Por la gente que me gusta Me da más claras el alma Compartiendo mal más Palabras, risas y luna Por la gente que me gusta Pasó las noches en plena Deberías ser eternas Como la lluvia y la sed Ay, me gustará que te Que cuando saluda Que aprieta la mano Con fuerza y sin duda Ay, me gustará que te Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Y te dice a la cara Aquello que siente Y nada se cae Y no tiene los peces Me gusta esa gente Con la gente Con la gente Que me gusta Me encanta hablar de proyectos Me encanta hablar de proyectos De esos que se Que se olvidan después Ay, me gustará que te Ay, me gustará que te Que cuando saluda Que abrieta la mano Con fuerza y sin duda Con fuerza y sin duda Con fuerza y sin duda Ay, me gustará que te Que cuando saluda Que cuando te ama Te mira a los ojos Te mira de frente Y te dice a la cara Aquello que siente Y nada se cae Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Me gusta la gente Me gusta la gente Me gusta la gente Como ustedes, como ustedes Como ustedes, como ustedes La gente Me gusta la gente